Música Cuando te guste le cambia el numero al celular Ya no es el mismo pa que no vuelvas a molestar Yo ya no quiero nada contigo y pues bye bye Y aprendí a quererme solito Y aprendí a quererme solito Y aprendí a quererme solito En este mundo hay que saber la vida gozar Y no amargarse por gente que no sabe amar Que yo en amores y en amistades no he de rogar Y aprendí a quererme solito Y aprendí a quererme solito Y aprendí a quererme solito Y que me importa que no me quieras Que al cabo me quiero solito No me interesa que ya no me ames Que al cabo me quiero solito Que al cabo me quiero solito Me da la misma que ya no me hables Que al cabo me quiero solito Te puedes ir a Chihuahua al baile Que al cabo me quiero solito Que al cabo me quiero solito Que al cabo me quiero solito Y más vale solito, solito Que mal acompañado mi cara Con Pacharribasar Cuando te fuiste le cambié el número al celular Ya no es el mismo pa' que no vuelvas a molestar Yo ya no quiero nada contigo Y pues bye bye Ya aprendí a quererme solito Ya aprendí a quererme solito Ya aprendí a quererme solito En este mundo hay que saber la vida gozar Y no amargarse por gentes que no saben amar Que yo en amores y en amistades no he de rogar Ya aprendí a quererme solito Ya aprendí a quererme solito Ya aprendí a quererme solito Y que me importa que no me quieras Que al cabo me quiero solito No me interesa que ya no me ames Que al cabo me quiero solito Que al cabo me quiero solito Me da la misma que ya no me hables Que al cabo me quiero solito Te puedes ir a Chihuahua al baile Que al cabo me quiero solito 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 Gracias.